Música Bueno, hablemos de política también Después de... fuiste diputado local Diputado local Presidente municipal Presidente municipal, diputado federal Ah, ya fuiste diputado Ya fui diputado federal también Presidente del partido en el estado También ¿Qué sigue? Lo que sigue es seguir trabajando ahorita por lo pronto por los municipios Hay una gran alternativa de seguir ayudando a municipios del país También sin distintos partidistas Lo podemos seguir haciendo a través de la política O a través de la... ahora sí de la iniciativa privada A través también en conexión con las universidades o instituciones también Que están ocupadas en impulsar el municipalismo en el país Eso es lo que sigue de manera inmediata, don Enrique También después de vivir una vida tan intensa Porque no han sido tres años Fueron los tres años Fue el periodo de transición Fue la campaña Fue la pre-campaña Estamos hablando de casi cinco años Entonces, de un trabajo intenso que hemos tenido también como familia Pues también regresar un poquito ese tiempo y ese espacio Que a nosotros, en lo particular, mi esposa, mis hijos Nos ayuda muchísimo Pero eso es lo que vamos a hacer inmediatamente Bueno, a veces, bueno, cuando los partidos ganan una posición Volvemos a dar responsabilidad Unos pueden con ella, otros no Hay partidos que luego pierden una elección y se descomponen Hay otros que ganando también se descomponen Así es En este caso, ¿qué pasa en la acción nacional? Que después de dos sexenios en la presidencia de la República El PRI regresa a los pinos con Enrique Peña Nieto Y hay turbulencias al interior del partido No hablo de que dos o tres personas aspiran a dirigir la acción nacional Sino las cosas que se dicen Una división No entiendo, por ejemplo, la declaratoria de Vicente Fox Sí, 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 nos desconcertan No, no lo puedo creer Sí, no, claro No puedo creer que Obama vaya a votar mañana por el candidato del partido republicano Claro, totalmente Cosas absurdas como esas hemos vivido en la política mexicana Así es ¿Qué pasa en el PAN? En el PAN, como usted dice, hay una turbulencia Producto del proceso de perder la presidencia de la República Esta situación, yo creo que el mayor reto que tiene Acción Nacional, don Enrique Es su unidad Porque, bien usted lo dice Más allá del proceso interno De quién va a ser el presidente Si por primera vez lo van a elegir los militantes De la fecha Más allá de las propias elecciones que vienen en el 2015 El reto más importante que tiene Acción Nacional es su unidad No va a importar en verdad quién gane o quién dirige el partido la próxima etapa Sino con qué tanta unidad lo puede hacer Y el PRI ya pasó por ese proceso El PRI cuando perdió la presidencia de la República Viene un proceso también de descomposición y una turbulencia bastante fuerte Y yo diría, don Enrique, que lo entendieron seis años después Cuando volvieron a perder por segunda vez la presidencia de la República Y construyeron su unidad Y construyeron su unidad y un liderazgo Con el actual presidente de la República Y lograron ganarla Por supuesto en el pasado proceso electoral El gran reto del PAN será ese Espero no nos tardemos seis años, don Enrique Le voy a decir por qué Porque en la medida también que el partido esté unido Vamos a poder ser en verdad Un instrumento de servicio a los mexicanos y mexicanas Y ese es la meta que tenemos que trabajar Y yo también estaré colaborando en la trinchera Yo participaré Todo aquello en que abone a la Unidad de Acción Nacional Hay dos candidatos visibles Cordero y Madero Cordero, Madero Se habla de Oliva también Josefina por desvinir o decidir Estamos yo creo que ya semanas Que se saque la convocatoria Y que estaremos viendo quiénes son los candidatos ¿Ya tienes tu candidato? No, todavía no Todavía no, quiero ver Que se lance la convocatoria Y quiero ver pues obviamente Quiénes al final son los que alzan la mano ¿Qué te parece Vicente Fox? Me parece Desafortunadamente Que no fue un político congruente en el discurso Que no fue un político que haya mantenido Una forma de actuar y de hacer Cuando conocimos, cuando fue candidato y también cuando fue presidente de la República Yo creo que hay cosas, don Enrique Que también como político a veces hay que callar Y a veces hay que ser prudente Y no por una falsa prudencia O no porque no se tenga que saber en público Sino también por cuestiones de cortesía Y yo diría hasta de caballerosidad política ¿Y a qué me refiero, don Enrique? Él fue Fue con Josefina Vázquez Mota ¿No? Este Le pidió disculpas ¿No? Dijo que le iba a apoyar Y luego después a la semana Como usted bien dice Ya estaba apoyando a otro partido Y no estaba mal Que él hubiera tomado esa decisión El problema es la incongruencia de nosotros Cuando en política o como seres humanos Decimos una cosa Y hacemos otra Y eso es lo que a Fox le ha Pues obviamente Yo no concibo que si un partido Me lleva a la presidencia de la república Así es Pueda yo cambiarme de bando Así es Digo no, no Es un despropósito, ¿no? No, no No se concibe No se concibe Y yo creo que Esas son de las cosas que por supuesto No solamente Fox ha lastimado al PAN Sino también ha lastimado a la opinión pública Porque no nos gusta a ninguno de nosotros Y así si fuera de otro partido político Y le hiciera lo mismo a su partido político Perdiría credibilidad Y lo que Fox ha hecho Con este tipo de acciones Es perder credibilidad Los partidos que pierden el poder Se descomponen Irremediablemente Porque se produce Un desconcierto Un reparto de culpas Y nadie quiere asumir La responsabilidad Lo viste en España Con el Partido Popular Así es En fin Vamos a Ahora vamos a hablar de seguridad Claro Es un tema Muy interesante Y preocupante Claro Y de las autodefensas A ver qué opina ¡Gracias por ver elción! ¡Gracias por ver el tinto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias.